Ahora yo quiero cantar a mi pueblito querido Lleva por nombre el rayo del cual yo nunca me olvido Es un hermoso ranchito el cual me miro nacer Cada que yo lo recuerdo siento ganas de volver Si un día gustan visitarnos En Milalayo nos vemos A nuestra fiesta de marzo Que a San José festejemos Con gusto y con alegría A todos atenderemos Un saludo para Francisco Félix En Huacalco, Estado de México Esta es tu inspiración Su gente es muy amigable Trabajando en la región Algunos están ausentes En Algora, otra nación Con gusto los recordamos Con todito el corazón Aunque yo me encuentre lejos Siempre te recordaré Pídale yo tan querido A Dios le pido volver A ti pueblito querido Algún día Algún día te vuelvo a ver Cantando ya me despido De mi gente que es ranchera De mi gente que es ranchera Y un saludo de un amigo Que por siempre lo recuerda Vaya el saludo a la gente de La Nacho Y al señor Marcelino Félix y familia No se olviden de su pueblo 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 Gracias.